Romy, ¿cómo estás? Y si realmente lo que pasó en los últimos tres días... Tengo puesta la vuelta, si nos la pueden sacar, perdóname. Dale, dale, saquemos la vuelta. Es que explotó una situación que lo insólito es que no hubiera explotado antes. Se cortó una cadena de pagos que es muy compleja, que tiene que ver con lo que efectivamente llegan a recibir. En mano los prestadores que atienden a las personas con discapacidad y a los chicos con discapacidad. Esto terminó de complicar un esfuerzo inmenso que ya hacen las familias para sostener... Estamos en San Justo y estoy con Eli, que es mamá de tres hijos, dos chiquitos con discapacidad. Yo te preguntaba en cuánto se te complicó la vida desde que no están pagando. Dejaron de pagarle a los prestadores. Vamos a escuchar algunos ríos porque está Carla dando vueltas, que es tu hija mayor. Contame de tus hijos. Hola, ¿cómo estás, Dominique? Miré la tele, porque en realidad la cámara está acá, pero se me dio por mirar la tele. No sé cómo los papás aguantamos tanto, la verdad, porque yo lo vengo padeciendo, como decía hoy, desde que nació Carla, que tiene ocho, y Bruni, que tiene seis. Pero es terrible. Bruno, el 12 del mes pasado lo operaron y en plena cirugía nos quedamos sin internación domiciliaria porque estábamos en una empresa, me dijo que no le pagaban a los profesionales y solo quedó María, que es su cuidadora, que es tímida María y por eso anda. Recién estaba con nosotros Bruno, pero obviamente, y esto siempre es lo esencial, es la tranquilidad de los chicos. Bruno es un nene con parálisis cerebral, tiene además epilepsia refractaria. Me explicaba, Domi, que no responde a medicación. Yo le pedí a Eli, y Eli, para que vos me muestres y nos cuentes qué son las cosas que estamos viendo para que nosotros podamos entender, para los que quizás no tienen una situación como la tuya, entiendan las dificultades que implica. Domi, Eli te está escuchando, ella es enfermera, lo cual es, por un lado, una suerte, digo, estabas muy entrenada y preparada para esta situación, pero por otro lado, mirá si no se están aprovechando de eso. ¿Qué te dijeron? Que como soy enfermera, no le van a dar enfermera a Bruni, porque, bueno, yo soy enfermera. Entonces, como que no tiene sentido que en la internación domiciliaria le dé una enfermera, pero yo le dije, todo bien, sí, mándenme los insumos, porque yo soy enfermera, pero los insumos los tienen que dar ustedes. ¿Y esto es todo lo que te mandaron? Sí, sí, porque esto, esto no, lo que quiero aclarar es que no depende de la empresa. Esto es lo que a Dios me autoriza y esto es lo que paga. Ioma, a la empresa. Por ejemplo, yo le pedí paño fácil, porque Bruno generalmente se hace baño en cama. Y me dijeron que sí, que me lo decían a ver el mes que viene, porque necesitan que Ioma lo autorice. Mientras tanto, los voy comprando yo, porque imaginate que si yo le pido paño fácil, Ioma me lo, ahora en la cirugía, bueno, estaba completamente inmovilizado, el 12 lo operaron. Bueno, hace una semana me autorizaron por cuatro meses paños, 20 paños fáciles. O sea, 20 paños fáciles que son rectangulares, ahí hay unos secos, que los dejo como rejilla, así, cuadraditos, y hacen un poquito de espumita. O sea, yo la verdad no puedo bañar a mi hijo con 20 paños fáciles y mal higienizarlo, porque es lo que Ioma me da. Entonces... Es todo el tiempo hacer, me mostrabas esta caja y me dabas algo de los valores. Hoy más temprano cuando... 700 euros es el cannabis, este está a 700 euros. Que esto es lo que hizo que los chicos, que Carla dejara de convulsionar. Carla no llegó a cannabis porque responde a medicación. Bruno, al no responder a medicación, Ospolot, 48 mil pesos, tres cajitas al mes, Bruno. Mapo y Rayot, 700 euros. Yo le pido... ¿Me alcanzás? ¿Me respeta? Sí. Yo le dije, ¿tenés algún papel? Estos son todos los papeles. De todos los amparos, los pedidos, los certificados de discapacidad, todas las cosas... Hablábamos hace un rato, decíamos... Yo te preguntaba, ¿de dónde sacás la fuerza para hacer todo lo que haces? ¿Y por qué te la complican tanto? La fuerza, básicamente, la saco de ellos. Ellos son mi motor. Imaginate que Bruno tiene miles de nodelencias, porque miles. Te puedo decir lo que Bruno no tiene. Es más fácil decirte lo que no tiene que lo que sí tiene. Y Bruno nunca se queja. Bruno siempre se ríe. No me quiero emocionar, pero es así. Él, no sé... Aparte, él tiene un autismo que tiene un umbral del dolor muy alto y no se queja. Bruno todos los días se ríe. Entonces, yo no puedo quejarme. Yo tengo que luchar. Tengo que darle calidad de vida a Bruno. Y como le dije a Dominic, si tengo que bajar al mismo infierno, lo voy a hacer. Ahora, un mes me llamó el asesor de IOMA, Roberto Luis Caskis, y me dijo que por más que yo hable con los periodistas, a Bruno le van a dar las cosas cuando IOMA crea y se las tenga que dar. Leli. Bueno, a mí no me importa. Estaría muy bien, pero las está necesitando, Domi. Claro, no, yo... Pero no, ellos son mi motor. Yo no quiero de más yo, Domi, que le den a Bruno ni a Carla. Carla hoy lloraba porque no puede ir a la escuela, porque IOMA, teniendo certificados de capacidad, no le dan un ayudante terapéutico. Carla tiene autismo, tiene epilepsia, tiene un síndrome de Tourette. Necesito un ayudante terapéutico. Carla hoy lloraba porque hay días que no puede ir a la escuela, como ser hoy, porque el papá trabaja todo el día en la escuela y yo tengo que estar para recibir a los profesionales que vienen a atender a Bruno en el domicilio. No puedo retirarla. Carla hoy lloraba. La gente que toma las decisiones, ¿no? No termina de comprender a quiénes están hablando y a quiénes están de alguna manera no mirando, porque tienen que entender que una familia que tiene algún integrante con discapacidad, un día que no tienen sus elementos, sus medicaciones, un día que no tienen el profesional que ayuda. Es tiempo valiosísimo que se pierde en calidad de vida. Un pequeño avance es un montón y se consigue gracias a todo lo que se hace con esos profesionales que si no están, que si no están, hacen una diferencia enorme. Entonces, cuando hablamos de recortes, vuelvo a insistir con lo mismo. Si los recortes por los gastos excesivos que hay en el Estado, ¿es esto? Si recortar es esto, es gravísimo lo que están haciendo. Porque no se puede jugar con la emocionalidad de la gente y con lo que le corresponde. Vos no podés estar jugando con una mamá como Eli que tiene una necesidad y que va a salir a hacer lo que sea por su hijo. Vos le podés decir a una mamá que es enfermera que haga de enfermera. Ella es mamá antes que nada. No puede hacer de enfermera de su hijo. O sea, es que salieron desde el Ministerio de Economía, desde la Agencia Nacional de Discapacidad y demás a negar que hubiera recortes y a decir que lo que había era un problema en la rueda de pago y que eso ya se tenía que solucionar. Mientras tanto, digamos, los que quedaron en la rueda de pago son los profesionales. Yo te pregunté hace un ratito cuánto cobraban. Y vos me decías, no entiendo cómo es que la compañía de Bruno no nos dejó. Contame cuánto cobran. Vos además que sos enfermera, que sabes lo que es este trabajo. La gente de la que tu familia depende. Ahora en la empresa nueva que está, le están pagando 180. 180, ¿la hora? La hora. María está a 12 horas con nosotros. La verdad, yo le agradezco mucho a María porque, no, es lo más María. Así que siempre le voy a agradecer a María. Vos decías que en un momento no cobraba y siguió viniendo. Cuando a Bruno lo operaron, estuvo viniendo, sí, tres días sin cobrar. Después nos pasamos a una empresa que se llama Emergencias Médicas. Trabajó una semana, Emergencias Médicas no le quiere pagar. En esa empresa le pagaban 140 a la hora. Y en Medihome, cuando María empezó a trabajar acá, le pagaban 120. María empezó en marzo y creo que en mayo le aumentaron a 130. Vos me decías que un kinesiólogo que viene a trabajar en el domicilio con tu hijo que no se puede sentar. Le pagaban 500 pesos, que en un momento me fue re sincero, me dijo, mirá, él y yo no puedo seguir porque no puedo, porque no compro ni siquiera un kilo de carne, que eso fue el año pasado. Nos cambiamos a esta empresa. Yo dije que conocía a un kinesiólogo que era muy bueno. Aparte, más que nada, por el tema del autismo y el arraigo que hace el chico con el profesional, es muy importante. No se le puede estar cambiando todo el tiempo de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, porque la criatura sufre eso. Y bueno, esta empresa lo pudo contactar, le pudo ofrecer un poco más de plata y aceptó. Pero creo que están los mil o mil y algo. Claro, no cambia mucho. Es un licenciado. Me estoy quedando sin tiempo del programa que ya bien está pasando, pero decinos qué es lo que necesitas ya, inmediato. Yo necesito ya inmediato que por favor se solucione el tema con los prestadores, porque esto básicamente afecta a todas las personas con discapacidad. Si no se solucionan, no podemos, están trabajando gratis prácticamente. Entonces, yo necesito que se solucione eso y que por favor me den todo el idioma, me den todas las cosas ortopédicas que Bruno necesita, porque está en un post quirúrgico. Necesito que se lo den. Yo quiero esto, que vení con mamá. Domi, vos sabés cómo son estas cosas y nosotros hoy decidimos esto, estar acá en esta casa para contar que gente a la que la tiene es difícil, que saca fuerza, insisto, yo no sé de dónde, no tiene que ser tan complicado, no es a la gente a la que se le tiene que hacer complicado, son necesidades para allá y son personas concretas. Es así, son Carla, son Eli y un montón de familias con las que se estaban... Bueno, esto, yo llegué y me hablaba de otros casos y demás. Podríamos hacer 80 horas de programa y no alcanzaría. Es urgentísimo. Claro que sí, gracias, gracias a Eli y a la familia y a abrirnos las puertas y a vos, Mari. Un beso enorme. Chao, mi amor, beso enorme. Chao, Carlita. Que esa sonrisa no deje de estar nunca.